Ya son 17 fechas las que tiene Alianza sin ganar en la Liga del Fútbol Colombiano, sumando la temporada 2020 y 2021. El fin de semana el equipo de nuevo perdió, esta vez 2 por 0, de visitante enfrentando al Junior. Digamos que sale uno aburrido y triste por el resultado, porque creo que hicimos un buen partido, creo que lo dije antes de arrancar, que vamos mejorando. Ya habíamos hecho un gran partido, donde generamos opciones, donde supimos aguantar bien, donde esperamos, donde le cortamos, digamos que los circuitos de juego a Junior, a sus hombres importantes, y con salidas rápidas generamos opciones en el primer tiempo, incluso en el segundo. Ya son tres derrotas en línea donde Alianza no sabe qué es sumar, pese a tener un primer tiempo frente al Junior, bueno, no fue suficiente para no perder. Pero al final creo que, bueno, ahí están los jugadores, marcan una diferencia grande, los jugadores que tiene Junior, Teo, Borja, me puedo poner a nombrar uno por uno, viera que no es mano a mano, fue con una pelota que ya estaba jugado. Ahí ellos marcan una diferencia, sin querer demeritar nuestros jugadores, porque creo que hicieron un muy buen trabajo, pero ahí ellos, nosotros generamos las opciones y no las concretamos, y al final el fútbol es de goles y Junior los marcó y nosotros no. Corregir y corregir los errores defensivos y la falta de definición fue el mensaje del técnico en la rueda de prensa. La idea es llegar a corregir esas faltas de atención, esas distracciones en jugadores jóvenes suelen pasar, y la idea es trabajar tanto en lo físico, en lo táctico, en lo técnico, pero en lo mental, también es importante porque ahí hay que fortalecernos para tratar de evitar cometer estos errores, que son los errores puntuales que nos están perjudicando en el momento del resultado, porque creo que han sido errores puntuales. Ahora Alianza se prepara para su nuevo compromiso, esta vez enfrentando a la Once Caldas en el Estadio Daniel Villa Zapata.